¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al set de La Receta del Chef. Mi nombre es Juan Salomón Miguel. Y bueno, hoy tengo un invitado. Yo sé que lo van a reconocer ustedes. Una persona que tiene muchos años en la parte de publicidad. Ahora también está de director en la Escuela de Comunicaciones, Mónica Herrera. Estoy hablando de Don Germán Bruch. ¿Qué tal, Don Germán? ¿Qué tal? No, gracias a usted por venir. Y vamos a hacer una receta que a usted le gusta mucho, ¿verdad? Me gusta comerla. La gusta comerla. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar. No, pero a ver, es bien fácil de hacer porque es realmente un espagueti con una pasta alfredo que le gusta mucho, ¿verdad? Ok, y los ingredientes son 250 gramos de espagueti, una taza de crema, dos cucharadas de mantequilla, cuarta taza de queso parmesano bien ralladito, cuatro lascas de jamón, una ramita de perejil bien picadito, sal y pimienta. Y bueno, y antes de comenzar esta deliciosa receta, recordarles que solo Scott te ayuda a cuidar a los que amas. Y por eso te trae la nueva línea de productos para el hogar, la cual está disponible en todas las tiendas y supermercados en todo el país. Scott presenta Teresita al rescate. Papá, ¿qué vamos a comer hoy? Nuevos contenedores plásticos Scott. Con su sistema Clip, nada se derrama. Y con su válvula de seguridad, la abres y pasas del congelador al microondas. Qué bueno que mamá dejó todo listo, ¿no? Conoce la nueva línea Scott, que además del contenedor plástico, tiene increíbles soluciones para tu hogar, todas en el mismo lugar del supermercado. Hay que verlo para creer. Vamos a comenzar entonces con esta deliciosa receta. Usted me comentó que no cocinaba mucho, pero... Pero... ¿Ole lo va a ayudar? Por supuesto que sí. ¿Qué le parece si agarramos el jamón y lo cortamos como en tiras? Porque realmente la pasta alfredo es de la forma como viene, ¿verdad? Y yo, mientras tanto, tengo acá ya el agua caliente y también tiene ya sal, porque le vamos a dar sabor a la pasta. Y don Germán, cuénteme, usted trabajó en Chile por varios años. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Mire, yo estaba en El Salvador trabajando en marketing siempre. ¿Sí? En esa época con Levi Strauss. ¿De los Levi's? De los Levi's, los jeans. Los jeans, así es. Venía de... Levi's me llevó... ¿Ah? ¿Qué le pongo la otra? A Sudamérica. Ah, ok. Así fue. Ah, iniciamos el periplo con Colombia, a donde estuve escasamente un año. Ah, sí. Y luego me trasladaron a Chile para iniciar una empresa en Chile que era comercializadora en sus inicios de los productos de Levi's. Ah, ok. Así fue entonces. Eventualmente construimos una fábrica. ¿Una fábrica? Ok. Y hicimos fabricación. Pero los primeros años era exclusivamente importación y comercialización. Fíjense lo que le vamos a contar lo que estamos haciendo. Aquí Don Herman ya puso, ya cortó, mejor dicho, el jamón. Yo ya tengo acá la pasta a la cual le vamos a dar la cantidad de tiempo necesaria que dice el empaque. Que oscila muchas veces entre 8 a 12 minutos. Entonces, de esta forma, ahí lo tengo y lo vamos a dejar al dente. Vamos a hablar un poquito también de ese término, porque es un término. Y ahora vamos a rallar, ¿qué le parece Don Herman? Con esta parte vamos a rallar un delicioso queso parmesano que está fresco. Ok. De este lado, exacto. Ok. Porque va a ser la parte de la pasta alfredo. Bueno, vamos a contarle. ¿Cómo va usted? Puede dejarlo aquí porque ya me estoy sacando pellejo del pulgar. ¿Sigo con esto o es suficiente? No, yo creo que ya estamos viendo, Don Herman. Yo creo que aquí ya nos vamos. Quiero ver aquí. Bueno, vamos a poner esto suficiente. Fíjese que ahora voy a poner ya, ya tengo acá el jamón, el cual solamente lo vamos a saltear un poquitito nada más. Y de ahí nos vamos a ir con la crema, porque básicamente es bien fuerte y grueso esta salsa. Queda muy buena. Por eso es que me gusta. Porque es prohibida. Porque es prohibida, porque tiene mucha crema. Porque tiene crema, porque tiene queso, porque tiene todas esas cosas que son ricas, pero prohibidas. Por eso me gusta. Excelente. Mire, Don Herman, perdón, ¿en cuáles proyectos educativos le gustaría participar? Mire, en el que estoy, estoy fascinado. Ajá. Y por supuesto que siempre me gusta trabajar en lo que yo le llamo la evolución y el tránsito hacia el futuro. Porque el futuro es ahora, ya. Exacto. Estamos ya, ¿verdad? Ya estamos en el futuro. Sí, me gusta, me gusta escuchar eso. Las cosas que estamos haciendo hoy ya son del mañana, o sea, porque en El Salvador todavía vivimos en el ayer en muchos aspectos. Sí, 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 sí. Ajá. Y entonces tenemos que correr para no quedarnos atrás. Así es. Eso es bien importante porque los jóvenes hoy en día tienen que mentalizarse. Sí. A que las cosas ya no se hacen como antes, ¿verdad? Sí, no. Ahora, los jóvenes nos enseñan a nosotros. Así es. El proyecto educativo nuestro en la Mónica Herrera es precisamente que aprendemos juntos con los jóvenes. Exacto. No somos nosotros los dictadores de sentencias graves. Así. De decir, mira, yo así lo hice hace 30 años, entonces se siente que funcionara así. No, no, no. Aprendemos juntos porque los jóvenes son muy innovadores, son muy curiosos, son muy creativos. Sí, sí. Y nosotros tenemos aquello de la experiencia y esto y lo otro y juntos caminamos en esa dirección. Y es un proyecto que ha dado muy buenos resultados. Sí, sí, sí. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Claro que sí. Y está cada vez, como le dije, cambiando. En la Mónica Herrera no se hacen dos veces las cosas iguales. Sí. Ahí siempre estamos haciéndolas diferentes. Qué interesante, qué bonito y qué emprendedor se escucha realmente, escucharlo en manos de un director como usted, esta clase de empuje que se le da a los jóvenes para que tengan esa mentalidad realmente del futuro, ¿verdad? Me parece interesante, muy bonito. Pues la idea es esa, que se quiten las cadenas mentales para que suelten, den rienda suelta a la imaginación. A la imaginación. Y a su creatividad, a su inventiva. Así es. Y de esa manera ir desarrollando nuevas formas de enfrentar, como dije, ese futuro que es ya. Perfecto. Bueno, me encantan sus palabras, pues la metodología, si se puede decir, y la forma de pensar con lo de la Mónica Herrera. Bueno, mire, mientras estábamos platicando, le estaba escuchando, es muy interesante lo que estaba diciendo. Fíjese bien. Es que ya se me está haciendo agua a la boca. Es que yo ya la probé. Pero, bueno, pruébelo. Es que usted, usted es el privilegiado, ¿verdad? Déjale. Aquí tengo que estar probando, los chefs tienen que probar siempre lo que... Mira, qué rica. Mira, aquí estoy haciendo todo lo que me prohíben en mi casa. Ah, ¿verdad? No toques ahí, no metas el dedo. No, pero aquí sí se vale. Mire, entonces aquí tenemos ya lista la salsa, don Germán. Y hemos puesto la crema, si se dieron cuenta, les fuimos poniendo la crema. Le pusimos después el queso, el cual ya se derritió. Y le puse después el perejil. Esto ya está listo. Tengo ya cocinando. Y aquí no utilizó nada como maicena ni nada. Nada, absolutamente nada. Que fue suficiente, ni ocupamos sal realmente, porque ya tenía bastante sal, no, el queso. Ah, el queso trae sal, sí, claro. Y bueno, entonces yo creo que vamos a terminar nada más, que se haga la pasta, ¿verdad? Y mientras tanto nos vamos a ir a un corte comercial gracias a Pollo Indio. Pollo Indio, ¿qué haces ahí? Hay que estar in. En todo. Entonces aprovecha el tiempo. Abrí una caja de tus ricas alitas de Pollo Indio. Y caléntalas en el microondas. No las tenés que descongelar. Lo único que te sobrará es tiempo para chatear. Pollo Indio, puro sabor del campo. Y bueno, les quiero contar que la pasta ha quedado exacta, al dente. Que quiere decir, ni suavecita, ni muy dura. Y por supuesto, la salsa ya estaba. Pero antes de continuar, recordarles que todos los productos de la nueva línea para el cuidado del hogar de Scott, los encuentras en tus tiendas y salas de ventas de tu supermercado favoritos. Don Germán, véngase para acá que vamos a servir, ¿qué le parece ya? Ya, ya, me pasó el hambre. Ya le va a estar viendo tantas cosas. No, que no le pase el hambre porque ya lo vamos a probar. ¿Qué le parece si servimos aquí una cantidad? Y le quería preguntar, ¿cómo ve el futuro de las comunicaciones y la publicidad en el país? Mire, yo diría que el futuro tiene que ver mucho con la capacidad que tengan los... Ajá, ahí está, perfecto. Sí, se pegó un poquito porque está... Exacto. Se pegó, creo. Sí, exacto. Ajá. Tiene que ver con la capacidad que los clientes de atreverse. De atreverse, ok. Lo que dice es que la creatividad del publicista o del comunicador está ahí, pues si son todos jóvenes muy inquietos. Sí, sí, sí. Pero los clientes nuestros, el empresario salvadoreño y regional en alguna medida es muy conservador. Sí. Y esto inhibe todo lo que pueda hacerse. Ok. Por eso es que usted ve que mucha de la publicidad buena es de firmas multinacionales. Sí, sí, sí. Ajá, exacto, sí, es cierto. Sí, porque eso sí se atreve. Exacto. ¿Verdad? Mientras que los clientes locales siempre tienen miedo de hacer cosas locas. Tienen miedo. Locas. Sí. Y la publicidad tiene que tener un toque de locura para que funcione. Sí. Para que... Para ser diferente. Para ser diferente, para llamar la atención, para recordar, etc. Tiene que haber un poco de eso. Entonces yo veo que ahí hay un campo por recorrer. Que espero que se logre hacer rápido y por eso hay que invitar a los empresarios salvadoreños a atreverse un poco más. Este mundo es de atrevidos. Es de atrevidos, como dicen. Y bueno, el empresario salvadoreño tiene que atreverse. Me encanta. Bueno, qué bonito, qué bonito e interesante todo esto. ¿Qué le parece si usted le pone un poquitito más, don Germán, ahí? Y atrévase a ponerle más. ¿Verdad? Le ponemos el mostrón y le ponemos alrededor para... Eso, alrededor del plato para que se vea bonito. Exacto. Sí, me han enseñado que la decoración es importante porque, como dicen, que la comida entra por los ojos. Así es, para mí es el 50%. Para mí es el 50%. Don Germán, gracias por haber venido a la receta del chef. Yo me despido de ustedes y recordarles también que se pueden hacer fans del programa a través de Facebook. Ingrese a Facebook y ponga la receta del chef y de esa forma queda ya de fans. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!